El huracán de categoría 2 delta tocó tierra este miércoles en la parte nororiental de la península de Yucatán, cerca de Puerto Morelos en México, con vientos máximos sostenidos de 110 millas por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes. El huracán impactó sobre las 10.30 GMT y por ahora no hay reportes de daños o víctimas en la zona. A las 12 GMT, menos de dos horas después de su aterrizaje en la península de Yucatán, los vientos máximos de delta habían bajado a 105 millas por hora y se espera un debilitamiento adicional mientras esté sobre tierra. Según el Centro Nacional de Huracanes, a las 10.45 GMT, el centro de delta se encontraba a unas 20 millas al sur de la turística Cancún, a orillas del Caribe, y se movía en dirección noroeste a 17 millas por hora. El NHC advirtió que se trata de un huracán peligroso que puede ocasionar subidas del nivel del mar con riesgo para la vida humana y vientos capaces de causar importantes destrozos. En la trayectoria pronosticada, el centro de delta pasará sobre la parte noreste de la península de Yucatán durante las próximas horas antes de entrar en el Golfo de México, donde se reforzará y el jueves podría tener categoría 4 de la escala Zafir-Simpson.